Los campeones olímpicos venezolanos vuelven a casa. Los medallistas de Tokio 2020 fueron recibidos con festejos el martes luego de lograr el mejor desempeño en Juegos Olímpicos en la historia del país con una medalla de oro y tres de plata. Los deportistas llegaron al aeropuerto internacional de Maiketía en un recorrido hacia Caracas, donde fueron condecorados por el presidente Nicolás Maduro. El autobús hizo una parada en el barrio Santa Eduvígis de La Guaira, de donde es originario el alterista Julio Mayora, quien mostró su medalla a los vecinos. Los atletas Julio Mayora y Keidomar Balenilla ganaron medallas de plata en halterofilia en las categorías de los 73 y 96 kilogramos respectivamente. La campeona olímpica Yulima Rojas, primera venezolana en obtener un oro y récord mundial en salto triple, no viajó con la delegación ya que disputa la Liga de Diamante en Suiza. Tampoco viajó Daniel Ders, que ganó plata en categoría de ciclismo BMX estilo libre.